En este vídeo os vamos a presentar nuestro blog de aula. La escuela se encuentra en una localidad en la provincia de Zamora llamada Madridanos y pertenecemos al CRA Moraleja del Vino. A nuestra localidad no han llegado aún los mini portátiles, solo disponemos de una pizarra digital en el aula. A pesar de ello utilizamos las nuevas tecnologías. Todos los alumnos y sus familias han realizado un esfuerzo para que este uso sea una realidad y van a ser ellos quienes os van a contar cómo utilizamos el blog. Nuestro blog se llama La tribu del mamuz porque las actividades del plan de lectura de este curso en el CRAG giran en torno a la prehistoria. Nada más abrirlo observamos que tiene numerosas pestañas en las que la profe publica aplicaciones y actividades para que las realicemos, unas veces en el aula y otras en casa. Algunas en ellas se utilizan para explicarnos algunos temas, sobre todo en conocimiento del medio y en matemáticas. Otras pestañas tienen las diferentes actividades que vamos realizando y algunas muestran nuestros trabajos, ya sean los que hacemos realizados con la prehistoria, los de plástica. Los de las distintas celebraciones. Los de las distintas celebraciones. Y los del huerto escolar. En la clase estamos alumnos desde segundo hasta sexto de primaria y los contenidos están diversificados según la edad y la materia. Cuando hay que explicar un tema nuevo o cuando queremos repasar uno, ya trabajando, el blog se abre en el aula y participamos todos. Todas las semanas hay una adivinanza o enigma que resolver. Unas veces lo encontramos fácilmente, pero otras la profe nos lo pone difícil. Si la sabemos, solo tenemos que comentar. Los lunes a primera hora lo primero que hacemos es elegir a los responsables de la semana y pincharlos en nuestro corcho digital. Los corchos digitales de Illinois los utilizamos también para exponer los libros que leemos. crear poesías, escribir cosas positivas de nuestros compañeros o consultar las fechas importantes. Pero no todo son ejercicios. También hay un apartado de entretenimiento en el que podemos relajarnos un poco. Pero nuestro blog tiene algunas ramificaciones. El primer blog que os queremos presentar es Cartas desde el asteroide B612, en el que el propio Principito nos invitó a leer su libro y nos propuso diferentes retos. Otro blog es Madridanos Pox, que no es nada más que un periódico en el que publicamos las diferentes entrevistas y artículos que realizamos imitando a los periodistas. Por último, Cuéntame. Es un blog en el que los alumnos podemos publicar las fichas de lectura quincenales y algunos trabajos que la profe nos propone. Además de todo esto, el blog da entrada a la plataforma del Nudo, que lanzamos los alumnos desde tercero a sexto. Y al proyecto Escuelas Amigas, en el que a través de las nuevas tecnologías estamos hermanados con dos escuelas, una de Gran Canaria y otra de Puno, Perú. Además, en el blog podemos encontrar numerosos enlaces a otras páginas y aplicaciones interesantes. El blog no solo nos sirve a nosotros para aprender mejor, sino que a nuestros papás y mamás les da información y les muestra lo que realizamos en el aula y las actividades que llevamos a cabo. También tiene un apartado para ellos, en el que se le informan de algunos temas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.